Bueno, ahora necesitamos que todos, penséis que estamos en carnaval, que estamos, por ejemplo, en Cali y todos tenemos una turnutita de esas, ¿sabes lo que es una turnuta? ¿Sí, no? Pues todos vamos a cantar algo que suena así de bonito Venga, todos Todos oigan Venga, otra vuelta, yo quiero ir Para ir a la cita, la guitarra, con tu poder, que no hay nada de ello También cambiará tu vida, con los testigos que vuelen fuerte Salud, amor y fortuna, te lo pide con devoción Venga, la madre, amore Vive al Cristo, donde Venga, fa, la pido, vive Venga, respetame, respetame, respetame Venga, respetame, respetame mi victoria es poderosa mi victoria tiene poder ella tiene poder ella tiene poder mi victoria es poder mi victoria tiene poder mi ch sixteen velita labarados to cost pain to cost who must be labarados para que nos basta Mi amigo Juan Ferreira Me pagaron su salario Y sin pensarlo en lo jefe Se fue para Malatano Y una semana después Le inventé un conocimiento Como lo llevas a tu casa Todo lo viento El niño estaba muerto 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 El niño se apareció Llevo de vida y contra todo Y se lo han dado un ruto Se cruzaron de vuelto Y hoy crece el fulgón Eso sí me apuntó El niño ya no lo quiere No quiere dormir con muerto No estaba muerto Y estaba de parra No estaba muerto No estaba de parra El niño ya no lo quiere No quiere dormir con muerto Y no estaba de parra Y no estaba muerto No estaba muerto No estaba muerto Y una lágrima cayó en la arena No le quisiera No le quisiera Quisiera tocar Me pediste su beso Me pediste su beso ¡El trope! ¡Rillo de la cara! Como no te lo daba Como no te lo daba Me pediste disgustió Me pediste a llorar De una lágrima La 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 Lágrima